Ok, vamos con un verdadero lío, un infinito lío, un eterno lío, un problema que no tiene solución. Y cuando yo digo no tiene solución, lo digo, lo digo con la convicción de que es un problema que no tiene solución. Ok, ya se intentó todo, 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 absolutamente todo, no se ha logrado absolutamente nada. Les doy los ojos para que me vean que estoy siendo muy sincero, muy honesto, muy directo con ustedes. Este problema no tiene solución. Con el conflicto árabe-israelí. Pero ¿cómo pensamos? No existe otra forma que remitirnos a 4.000, 5.000 años atrás. Ok, donde Dios le prometería a Abraham, bíblicamente, estamos recurriendo a los registros judeocristianos, ok, que nos conciernen a todos los hispanoamericanos, un 90-95%, ok. Tengo asidero para poder referirme a ustedes como un 90-95%. Dios le prometería a Abraham, la tierra prometida, Canán, que no es otra cosa que el estado de Israel actual, Israel como país. Esa selección que compite en las eliminatorias europeas, porque no puede competir en su región, obviamente para un mundial, ok. Israel. Dios le haría esa promesa, la promesa que le vendría en situaciones terribles para después, ok. Terribles, espantosas. Y muchas, este, y hasta un circuito de esclavidad. Ok, Dios le hace esa promesa. A partir de esa promesa, curiosamente, Abraham tendría un hijo llamado Ismael, de donde proviene el pueblo árabe. Que esto quede bien claro. Por eso, Abraham es padre de los árabes, además, ok. Y es mencionado frecuentemente en el Corán. Así como Jesucristo, así como la misma María. No conozco el Corán, simplemente tengo referencias, ok. Ahora bien, a partir de esta promesa comienza un tremendo lío, un arroz con mango y huevo revuelto y muchas pizcas de gelatina dura a punto de descongelarse, ok. Este problema no tiene solución. Ahora bien, luego, producto de otra promesa de Dios, Abraham, Sara, su esposa, a los casi noventa y pico años, Abraham 99, tendría un hijo llamado Isaac. Isaac representaría la herencia del pueblo judío, delegado en manos de Abraham, Jacob e Isaac, ok. Esta es la revelación del inicio del pueblo judío de la mano de la revelación del inicio del pueblo árabe a través de Ismael, hijo de la empleada. Es la sirvienta de Sara, llamada Agar. Así se forman estos dos pueblos. La Biblia dice además que Ismael daría cuenta de varias naciones y de un pueblo enorme y muy próspero, que es el pueblo árabe, en todo caso. Este, se formarían grandes naciones y ya las vamos a mencionar después. Sin embargo, el pueblo escogido a los ojos de Dios es Israel, ok. Es su pueblo escogido, los judíos. En este caso, los judíos. Ok. Queda claro que hace dos mil años aparece un fulanito de 29, 30, 31 años que se empieza a volver un poquito loco y empieza a decir locuras, locuras para la época, barbaridades. Este, este, este loquito llamado Jesús, este, dice cosas, este, muy irreverentes, ok, para la época. Y, curiosamente, estaba el pueblo, la zona, la zona, este, era dominada por el Imperio Romano, ok, había sido, este, conquistada por el Imperio Romano, ok. Si no me equivoco, ya en ese entonces estaba Herodes, uno de los tres o cuatro Herodes que nos queda cuenta la Biblia y además, este, la historia, la historia de aquella época, ok. Era un Israel, un Israel, una Palestina, donde convenían muchas culturas, no solamente estaba el pueblo judío, también estaba, aquí lo sabe, el pueblo árabe, ok, y otras culturas. Es más, cuando Jesús se acerca al pozo de Jacob y le pide agua a esta, a esta mujer que venía también a recoger agua, le dice, ¿cómo me pides a mí? Le dice la mujer, si soy samaritana y ustedes judíos y nosotros no nos hablamos, ok. Esa es la respuesta de la mujer samaritana. Lean la Biblia, el registro histórico está ahí, ok, correcto. Entonces, ya estamos dos mil años atrás. El Imperio Romano caería cuatrocientos años después. Israel, esta zona palestina, se llamaba, se denominaba Palestina, sería conquistada por muchas naciones, por muchas culturas. Hasta que finalmente, a comienzos del siglo XVI, cuando se daba la conquista de América por los españoles, es decir, ya habían pegado, o estaban a punto de pegar, Santo Domingo, República Dominicana, Puerto Rico, la Florida, aquí donde estoy en este momento, no tardarían mucho en llegar a Sudamérica, ok. Estamos hablando del principio del siglo XVI, mil quinientos y pico. Cristóbal Colón habría descubierto, o se había encontrado, se habría encontrado con las Américas, solamente veinte, veinticinco, treinta años atrás, ok. Mil cuatrocientos noventa y dos. Ubiquémonos, más o menos, cómo se da el escenario. Es el Imperio Otomano, árabes, los que toman completamente la zona palestina, lo que vendría a ser el Estado de Israel actual. Y se quedarían ahí, más o menos, por unos 350 años, hasta que llega la época victoriana, en el siglo XIX, en Europa, y acontece la Segunda Guerra, perdón, la Primera Guerra Mundial, en este caso. En 1914, 15, 16, 17, había en Europa una suerte de movimiento raro, ya lo voy a explicar, porque estaba el Imperio Austro-Húngaro, que es parte, casualmente, de la generación de esta Primera Guerra Mundial, ok. Pero, ¿qué es lo que sucede? El pueblo judío, que se había desgregado por todo lado, con tantas conquistas en Israel, en Palestina, como quieran ustedes denominarla, estaban completamente desbaratados por todo el mundo, y toman la decisión, sobre todo en Europa, cuando no encuentran ningún tipo de repercusión en ninguno de estos países europeos, incluyendo los países escandinavos, ni siquiera la misma Inglaterra, peor aún, en el Imperio Austro-Húngaro, que comprendía en aquel entonces, Polonia, Rumanía, Alemania, la actual Austria, muchos países, la misma Albania, estaban todos reunidos, Yugoslavia, ni hablar de todos los países francánicos, era un imperio muy grande, ok, con grandes aspiraciones de poder, luego nos daríamos cuenta de qué es lo que sucede, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Todos estos judíos digregados, empiezan a darse cuenta que en realidad no había nada para ellos, en Europa. Que a pesar del conocimiento que tenían, y de la gran capacidad que tenían para los negocios, para hacer dinero, no se les consideraba, ok. Al no ser considerados, empiezan a surgir nombres, nombres de judíos e intelectuales, que empiezan a llamar a un regreso a Israel a partir del movimiento sionista, que entonces, a partir del 800 y pico, cuando se terminaba un poco el gobierno de la Reina Victoria en Inglaterra, los judíos, que ya tenían mucha influencia, una suerte de lobbies, a través de toda Europa, empiezan a fomentar este movimiento sionista. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que esto genera? Esto genera algo muy importante, ok. ¿Qué cosa es lo importante? Que a partir de esta reunión de intelectuales, los líderes de aquella época empiezan a prestarles el oído y a tomarlos en consideración. Cuando se les toma en consideración, se termina dando, cuando concluye la Primera Guerra Mundial, y se firme el Tratado de Versalles, sale el Tratado de Belfort, la declaración de Belfort, a partir del ministro de Relaciones Exteriores británico, ok, donde se promovía, se promovía la formación del Estado de Israel. Y se reconocía, se reconocía también, también se reconocía la instalación y la, una suerte de reconocimiento del Estado palestino, ok. Que finalmente no se daría décadas después, correcto. Esto genera, ok, mucha convulsión, sin embargo, los europeos se dedican a sus propias cosas, y en el año 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, viene una matanza de judíos, 6 millones de judíos son exterminados, ok. Producto de la Segunda Guerra Mundial, ya conocemos todos los eventos, no es necesario discutirlos en este video. El año 48, las Naciones Unidas, mejor dicho, el año 47, empiezan a promover la creación del Estado de Israel, a partir de esta declaración de Belfort, y el año 48 se forma el Estado de Israel, un 14 de mayo de 1948. Los judíos, por primera vez en su historia, tienen realmente un país con reconocimiento a partir de las Naciones Unidas. A la vuelta de la esquina, los países árabes hacen un ataque, ese mismo año 48, sin embargo, son repelidos por los judíos que ya habían formado grandes milicias, y ya tenían una suerte de ejército en formación, ok, casi un ejército campesino. Con ese ejército campesino, logran repeler a todos los países fronterizos, que no son otros que Egipto, del lado noreste del África, Jordania, donde estaría la Franja de Gaza. Tenemos Irak, detrás de Jordania, tenemos Siria, tenemos Lébanon, por el norte de Israel, tenemos todos estos países, pero fundamentalmente son estos los países que atacan a Israel, sin embargo, Israel los logra repeler. El año 67, el año 67, se da un evento muy curioso en la historia de este conflicto árabe-israelí. Egipto promueve la recuperación de cierto territorio, al que se suma Siria y al que se suma, lamentablemente, también Jordania. Al sumarse Jordania, Israel le pide al reino de Jordania que no se involucre en este conflicto, lamentablemente se involucran después, Israel tomaría completamente la Franja de Gaza. En seis días, el ejército israelí derrotaría, ok, derrotaría a todas estas naciones árabes que pretendían recuperar territorio. No solamente toma total control de la Franja de Gaza, lo curioso es que Israel logra tomar toda la punta, todo el extremo noreste de Egipto, que ya les voy a decir por qué es importante, un territorio mucho mayor que el que tiene en este momento Israel, ok. Cosa curiosa, esa es la llamada Guerra de los Seis Días, donde casualmente estaría este Sharon, que luego llegaría a ser primer ministro, ok. Ahora bien, a partir del año 67, Israel se cristaliza y se solidifica como una gran nación. Luego vendrían los eventos de las Olimpiadas de Alemania, donde hay un ataque brutal de parte de un grupo terrorista árabe, ya se había formado este grupo terrorista Hamas, Hamas, a mediados de la década de los 60, ya se había formado la PLO, a Palestinian Liberation Organization, ok, en aras de recuperar siempre territorio en lo que vendría a ser el actual Estado de Israel. A partir de este ataque terrorista del 62, se empiezan a dar ciertos tratados. Jimmy Carter firmaría este tratado en el año 79, es el primer acuerdo de paz, el primer acuerdo de paz donde se presentaría el presidente egipcio. Israel hace una renuncia, yo soy una persona de ventas, yo jamás habría hecho algo así. Israel renuncia al norte, al noreste egipcio, lleno de petróleo, una zona a la que Israel le habría sacado el jugo, a rajatabla, se los puedo asegurar. Este, sin embargo, por pretender vivir en paz, renuncia a ese territorio, y es la primera vez que Egipto reconoce a Israel como un Estado, ok. Este es un gran avance, nadie se lo reconoce a Jimmy Carter, lamentablemente, es reconocido como uno de los peores presidentes americanos, yo no estoy tan de acuerdo. Este, Jimmy Carter tuvo un saludo muy bien, ok. Ahora bien, a partir de este momento van a haber más conflictos, se van a formar más grupos terroristas como Hezbollah, como ISIS, grupos que ustedes, como Al Qaeda, que ustedes conocen, 25, 30 años después, ok. Ahora bien, en el año 87 hay otro ataque terrorista, antifada, que no pasa a mayores, ok. Cosa curiosa, el año 93, Bill Clinton trata de hacer un acuerdo de paz otra vez, porque esto no se resuelve nunca, sin muchas repercusiones, ok. Ya estamos en el año 2020, esto cada vez se está poniendo peor, se está poniendo peor, quizás yo diría que Israel ha cometido un grave error en pretender construir este, settlements, estos son los llamados settles, 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 settlers, settlers, no sé cómo se pronuncia eso en inglés, settles, settles, una palabra un poquito complicada, ok. Hacer construcciones en una zona muy polémica, donde hubiera sido mejor tirarse un poquito para atrás, este, en vez de generar tanta polémica con el pueblo, este, palestino, que ya perdieron Arafat, si no me equivoco, murió el año 2005, el gran líder, este, palestino, este, tiene en su propio parlamento, tienen una suerte de sus propios ministerios, sus propias funciones públicas, su propio gobierno, sin embargo, aún no son reconocidos como un Estado, por supuesto, Israel no los reconoce. Ahora bien, ¿cuál es el tema acá? Israel busca la paz. Los pueblos árabes buscan la desaparición del pueblo judío, no es lo mismo. Una cosa es que yo busque la paz, y otra cosa es que el otro busque mi destrucción. Yo soy una persona de ventas. Toda mi visión y todo el universo, el mundo que yo veo, es a través de las ventas. Cuando yo hablo, yo hablo a partir de las ventas. La resignación del noreste. El año, el año 79, en el tratado con Jimmy Carter, una región que era mucho más grande que lo que es el actual territorio de Israel, llena de petróleo, da cuenta de una voluntad de querer vivir en paz, por el amor de Dios, queremos vivir en paz, queremos vivir en paz, es lo que dice el pueblo judío. Y resignaron de ese territorio. Pero el pueblo árabe no los quiere aceptar, no los acepta como nación. El odio es milenario, esto no tiene solución, no tiene solución. Nunca se va a solucionar. Israel ha generado unas fuerzas armadas espectaculares, espectaculares, temibles. Israel es un país chiquito, se defiende contra todos estos países, sin mencionar Irán, que está detrás ahí, tratando de liquidar al pueblo israelita. Este problema no tiene solución, nunca se va a solucionar. Jesús dice en unos pasajes de la Biblia, ¿Cuántas veces quise, oh Israel, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise abrazarte y acogerte, así como la gallina acoge a sus polluelos? Pero tú no quisiste. ¿Cuál va a ser el desenlace? Y acá viene la bomba del video. El desenlace es que finalmente los pueblos árabes van a terminar tomando Israel. Israel va a desaparecer como nación. Israel está viviendo, yo diría, sus últimas décadas, sus últimos 50, 75 años, quizás 100 años. No creo que llegue a 100 años. Yo pienso que Egipto, la misma Jordania, que es un reino con criterios muy liberales, muy capitalistas, se va a tirar encima de Israel, el mismo Líbano, que acaba de tener esta instrucción. Irak ni hablar, Irán ni hablar. Todos estos países se van a tirar contra Israel. No sé si recibirán el apoyo de la China, de Rusia, países que de alguna manera ven con buenos ojos a Irán, a Irak. Y todo lo que tenga que ver con estar en contra de Estados Unidos. Estados Unidos muestra un soporte incondicional hacia Israel. La fuerza armada de Israel está totalmente complementada por el ejército americano. Que eso quede bien claro. Ya son más o menos unos 60, 70 años de apoyo constante al ejército israelita. Estados Unidos, la Casa Blanca, el Pentágono, siempre está con Israel. Siempre, siempre. Ni hablar del Bible Belt en Estados Unidos, todos estos estados evangélicos, protestantes, que declaran a Israel como la cuna de la vida cristiana. Israel, Jerusalén comprende estas tres grandes religiones, el Islam, el cristianismo y, por supuesto, el judaísmo. Este problema no tiene solución, sin embargo, va a llegar esa solución. Israel va a caer. El pueblo judío volverá a emigrar. Va a ser una batalla espectacular, una cosa monstruosa. Casi el Armagedón, se los puedo asegurar. Casi el Armagedón. Después del cierre del Canal de Suez por parte de Egipto, a mediados de la década del 50, se ha demostrado que esta región guarda intereses en muchos otros países y reinos, en este caso Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Ni hablar. Tiene portaaviones en el Canal de Suez. Y por más que piense que tiene aliados, como por ejemplo Arabia Saudita, las cosas no se van a terminar dando como Estados Unidos quisiera. Se viene... Yo no sé si es el fin del mundo en esa zona, ¿ok? Se viene el Armagedón, va a ser espantoso. Israel va a caer. Israel va a caer. Yo estoy con Israel, se los reclaro. Por una cuestión familiar, obviamente. Pero... Yo calculo unos 25, 30, 35, 40, 50 años. Finalmente Israel va a caer. Va a caer. Volverán a emigrar, como tantas veces. Y... Lugar a donde van siempre... Hacen crecer a esas naciones, a esos pueblos, a esas comunidades. Y terminan levantando grandes países. Ese es el pueblo judío. Es el pueblo elegido por Dios. Pero que finalmente va a encontrar... Ese sueño eterno de no volver a despertar. ¿Ok? Eso es lo que se viene. Lo que se viene en el Armagedón. En el Apocalipsis, loco. En el Apocalipsis. Yo soy Miguel. Me fue. Así que me tocó un día muy lindo de sol. Adiós. Chau, chau.